A ver, vamos a ver, mira, para abrir el capó, esa palanquita que tienes aquí abajo, al lado del pie, tira de ya, tira de ya, para acá, ahí, venga, o sea, para acá, vamos, y aquí, aquí, en el capó, tienes aquí una palanquita encima de la C, aquí, hay una palanquita aquí, la echas hacia la izquierda, y con la otra mano levantas el capó, levantas el capó, saca la varilla esa que tienes ahí, esta amarilla, esta amarilla, tira para arriba, tira para arriba, ahí, y la enganchas aquí, 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 en este agujerito, en este agujerito, madre mía, vale, ya está, vale, pues a ver, las cosas más importantes del motor que os pueden preguntar, bueno, esto sería la tapa, la caja de los fusibles, vale, ahí están los fusibles del coche, esta sería la batería, de acuerdo, está claro, no, esto que tenemos aquí, justo donde está el freno, es el líquido de frenos, vale, veis que está en amarillo, todas las cosas importantes del coche están en amarillo, líquido de frenos, si nos venimos aquí, este sería el líquido de lavaparabrisas, vale, líquido de lavaparabrisas, aquí tenemos el líquido refrigerante o anticongelante, el bordecito este que hay aquí, este sería la marca de máximo, vale, esto nunca tiene que estar lleno porque necesita que haya un hueco vacío para que los gases se expandan, entonces si nos preguntaran, ¿cómo está ahora mismo de líquido refrigerante? está a tope, ese es el máximo, vale, no penséis que tiene que estar lleno, y luego lo del aceite lo tenemos aquí, para mirar el nivel del aceite el coche tiene que estar, el motor tiene que estar en parado, en esa parada, y el coche tiene que estar en llano y en posición horizontal, y si puede ser mejor en frío, tenemos aquí la varilla, la varilla, lo que habría que hacer es, sacamos la varilla, con un poquito de presión, habría que sacar la varilla completamente y limpiarla porque está pringa de aceite, sacamos la varilla, la limpiamos, la volvemos a meter, y al sacarla otra vez, tiene que haber en el extremo una marca de mínimo y de máximo, y tiene que estar manchada entre el mínimo y el máximo, vale, entonces sacamos la varilla, tiene que estar manchada entre el mínimo y el máximo, si vemos que le falta aceite, repondríamos aceite por aquí, es el tapón para echar por aquí el aceite que pueda faltar, de acuerdo, así es que tenemos la caja de los fusibles, la batería, líquido de frenos, para mirar el nivel del aceite, para reponer aceite, el líquido refrigerante anticongelante, y el líquido de lava para brisas, ok.